Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacer un video, una actualización de un video que hice hace unos dos años donde hablé de como eliminar programas o aplicaciones de tu computadora pero de manera completa sin dejar rastros. Hoy vamos a hacer esa actualización para que veas como debes hacer. Esto te va a servir muchísimo porque a veces nosotros eliminamos programas y al momento de eliminar, la eliminamos de la forma más sencilla y siempre quedan registros, información de ese programa que se va almacenando en la computadora y con el tiempo se va saturando. Con eso que te voy a indicar ahora vas a eliminar por completo. Hay ciertos pasos en los cuales toca tomarse su tiempo para ir investigando cada cosita, cada registro que se queda, pero eso ya es cuestión tuya y de tu tiempo. Tienes que tomarte el tiempo si quieres que no quede ningún rastro de ese programa. Entonces vamos a comenzar, pero antes como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar primeramente con desinstalar los programas o el programa que no sea necesario y que quieras eliminar. Ojo con esto, siempre deben eliminar programas que en realidad no les sirva porque puede ser que esto ya me ha pasado a mí, que yo sé eliminar programas por eliminar y después estoy buscando y después ya no encuentro el programa y se desinstaló y ahí ya perdí, pierdo tiempo buscando otra vez para volver a instalar. Por eso es bueno saber o darse cuenta que el programa mismo ya no vas a volver a utilizar nunca más para desinstalar o alguna aplicación. En este caso, comencemos. Lo primero que debes saber es que hay dos formas de desinstalar. Normalmente se dice que hay tres, pero yo hay dos formas ahí para mí. Y la una es mediante utilizando el panel de control y la otra es entrando a las aplicaciones que están instaladas o claro, aplicaciones que están instaladas en tu Windows. Pero aquí todo tiene que ver con tu Windows, porque si tu Windows es 2007, pues no va a funcionar esto. Solo tendrás una sola forma para desinstalar. Hay una tercera forma que es utilizar la misma aplicación. Te da la forma de desinstalarle. Por ejemplo, si yo... Bueno, vamos a comenzar primero con panel de control, ¿no? Para parar el control, simplemente llegas aquí al buscador. En el caso de que tengas Windows 11, Windows 10, llegas aquí a buscar y pulsas aquí y escribes panel de control ahí, tal como ven. Pulsas ahí y se van aquí donde dice desinstalar un programa. Das click ahí y buscas el programa que lo tenías instalado y lo quieres eliminar. En este caso, yo por ejemplo, si quisiera eliminar un programa, le desinstalo este de aquí que dice U-Torrent. Este de BlueStacks, también le desinstalo... Este de Itsoft Video, si es que quisiera. O este de Let's View, también le desinstalaría. Son algunos programas, pero no le voy a desinstalar. Solo le voy a dar el gesto de como que fuera desinstalar. Le doy clic ahí y ahí te sale acá, miren, desinstalar. O le das clic derecho y le das desinstalar. Cualquiera de las dos formas. Le das señalas y te va a salir desinstalar. O clic derecho, desinstalar. Es sencillo. Una vez dado ahí desinstalar, ya no puedes hacer nada. Este programa se desinstala. Esa es una de las formas. La otra forma es, como les digo, van aquí y ponen aquí aplicaciones. Aplicaciones. Y se van aquí donde dice aplicaciones predeterminadas. Te va a salir esta ventana. Aquí en aplicaciones predeterminadas. Vas a buscar. Vas a buscar aplicaciones instaladas. O buscan aquí en el buscador de aplicaciones instaladas. Aplicaciones. Estoy escribiendo. Aplicaciones. Instaladas. Aquí te sale en el menú. Pulsa ahí y te va a salir las implicaciones instaladas. Aquí lo que debes hacer es darle en los tres puntos y te da desinstalar cualquier aplicación que tengas aquí. Desinstalar, desinstalar, cualquiera le puedes instalar. Esas son las dos formas que se conocen. Hay una tercera, por ejemplo, ahí hay programas que tienen su desinstalador propio en su propia carpeta. Tendrías que ver en cada uno, en cada programa o en cada aplicación. Yo, por ejemplo, este BlueStacks creo que tenía un desinstalador propio. Para saber si tiene un desinstalador propio le das clic derecho en la aplicación. Por ejemplo, este de aquí le doy clic derecho y le abro y le doy clic donde dice abrir la ubicación del archivo. La mayoría de estos tiene eso. Entonces le doy clic en abrir la ubicación del archivo. Y ahí voy a buscar si es que tiene el desinstalador. Si no tiene, pues te toca desinstalar de las otras dos formas que te dije. Miren, este no tiene. Así puedes ir viendo. Algunos si tienen su propio instalador, que es mejor porque ese si le va a desinstalar por completo todo el programa. En el caso de que tenga. Eso sí es raro que tengan, pero si encuentras, mejor sabe decir un install o en español desinstalar. Aquí no hay. Sabes decir un install o desinstalar. Aquí no hay tampoco. Listo. Una vez que sabes las tres formas de desinstalar el programa, voy a desinstalar uno. Por ejemplo, voy a desinstalar este de aquí, que es el Bluestacks. Entonces para eso me voy aquí. Yo voy a utilizar panel de control, que para mí es la forma más segura, más rápida para desinstalar un programa. Entonces busco el tal Bluestacks, doy click ahí, le doy desinstalar y te va a pedir derechos, le doy que sí. Y aquí te va a decir por qué quieres desinstalar. Cualquiera le dice. No quiero descargar e instalar archivos adicionales. Cualquier cosa. La cuestión es que le desinstalar y comenzará a desinstalarse. Le da cerrar y el programa se habrá desinstalado. Ya no lo ves por ningún lado. Ahora, hasta ahí falta. Porque aparte de eso, necesitamos eliminar rastros o eliminar datos. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver. Para eliminar restos o sobrantes de la aplicación que acabas de instalar, lo que vamos a hacer es abrir el ejecutador. Hay dos formas para abrir el ejecutador. Es yéndolo a buscar y escribes ejecutar. Vas a escribir ejecutar. Miren ahí está. Le das en Enter y se va a abrir esta ventañita de acá. Esa es una forma. Otra forma es aplastando Windows más R. Y se va a abrir nuevamente. Esos son atajos. Pero si es que, por ejemplo, no tienes, yo que sé, no te funciona en alguna tecla de esas. Entonces haces, escribes ejecutar. Y una vez aquí, que te sale esta ventanita, aquí lo que vas a escribir es lo que dice aquí. App Data. Vamos a decir aplicación Data. App Data, como puedes ver ahí. Y le das en Aceptar. Una vez dado en Aceptar, se va a abrir esta carpeta de aquí. Y aquí lo que vas a hacer es entrar en esta carpeta que dice ROADMIN. Y le pulsas. Abres esa carpeta. Y vas a buscar cualquier carpeta que tenga relación con el BlueStacks. O sea, cualquier carpeta que tenga relación con el programa que desinstalaste. En este caso, yo, por ejemplo, desinstalé el BlueStacks. Entonces debería desinstalar el BlueStacks o eliminar la carpeta que está aquí. Mira, aquí te sale. BlueStacks Service. Si es que está por ahí otro BlueStacks que no veo. Porque como es con la B, entonces no hay. Simplemente le doy clic derecho y le voy a dar eliminar. Algunas veces te pide derechos para poder eliminar. No sé si es que en este caso te pedirá. Mira, no pidió, se eliminó y listo. Esa es una forma de eliminar. Eso debes hacerlo con todas las carpetas que tengan ese nombre del programa. Una vez hecho eso, cierras. Esa es una de las formas de eliminar lo que tiene que ver con restos de los programas que tienes instalados después de desinstalarlos. Ahora vamos a eliminar registros. Esto ya es otra cosa. Aquí ya debemos hacer otros pasos. Entonces ya te voy a indicar cómo debes hacer. Ahora vamos a eliminar registros. La eliminación de registros es importante en este caso. Cómo eliminamos registros. Vamos a hacer los siguientes pasos. Aquí solo hay una forma. No es común. O sea, igualmente entran por el ejecutar. Y listo. Entonces, ¿cómo ingresas a ejecutar? Ya les dije. Escribiendo en el buscador ejecutar o simplemente aplastas Windows Macer y listo. Aquí lo que vas a escribir en vez de adaptar, vas a escribir re-gerit. Vas a escribir. Tal como les digo. Re-ger-i. Re-ger-i. Ahí está. Como ves ahí. Una vez que tienes pulsado eso, vas a darle a Enter y te va a salir esto que te pide permisos. De las que sí te va a abrir esta carpeta. Ahora, aquí vas a buscar la siguiente opción. Para esto, yo te voy a dejar anotando en la descripción de este video que es donde debes ir. Entonces, lo que debes hacer es Key User. Vas a pulsar aquí donde dice. Vas a abrir esta pestaña. Clicas ahí. Después, donde te vas donde dice Default. Y en Default vas a buscar donde dice Software. En Software, en cada una de estas, debes buscar la carpeta o archivo que diga Bluestacks. En este caso, la carpeta o archivo del programa desinstalado. Yo en mi caso, Bluestacks. Si tú desinstalaste, por ejemplo, algún otro programa, debes buscar el nombre de ese programa y eliminarlo. Entonces, voy a entrar aquí. Miran aquí, por ejemplo. Voy a estar buscando. Esto es un poco tedioso. Tienes que buscar hasta encontrar. Si no encuentras, pues. Mira, aquí está. Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y así toca estar buscando hasta encontrar la carpeta de algún programa conocido. Miran aquí, un sinnúmero de carpetas. Pero, vamos a darle esa opción. Vamos a buscar. Miran aquí, se abre y se abre y se abre. Este es un trabajito que el que estoy indicando es bien tedioso. Entonces, si quieres eliminarlo de una forma completa, te va a tocar de esa manera. Si no, no vas a poder que se elimine completamente. Si ven, aquí abro esta carpeta, abro esta otra, abro esta, abro esta, aquí no hay nada. Abro esta, abro esta, no hay nada. Abro este de acá. Este es para estar buscando. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Y así estoy viendo hasta encontrar la aplicación que desinstalé. eso es eliminando completamente los archivos estoy viendo uno por uno y aquí no hay ninguno que dice bluestacks regreso y sigo aquí hay más todavía a ver dónde dice default todos estos de aquí este nada nada google tampoco microsoft viene aquí donde dice microsoft puede estar en el programa tendríamos que leer detenidamente cada uno de estos y es que alguno dice bluestacks no 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 y así esta es una de las formas como pueden ver una de las formas que se debe eliminar archivos de la carpeta sobrante si es que no encuentras mi niño tengo yo me estaría todo el vídeo aquí tratando de encontrar eso y no va a ser justo pero siempre vas a encontrar una carpeta archivo con ese y deberías eliminar ahora esta es una de las formas la otra forma es ingresando aquí pero ya no vas a hacer entrar en que user sino que vas a entrar en en curren ustedes acabamos entre el primerito este después nos vamos a la opción software con sus cargos dice software entonces también de aquí vas a tener que eliminar y después vas a buscar la que dice wow si es que existe mira aquí está pulsas en la carpeta entras y te va a salir microsoft de aquí wow 6 6 4 3 2 9 ingresas y buscas y aquí no hay ninguna carpeta o no hay ningún componente que tenga tu nombre entonces como no tiene tu nombre ninguno de estos simplemente no pasa nada buscas la siguiente opción que dice que machín que hay machín que es este de aquí software 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 y vas a buscar nuevamente esa carpeta de wow 6432 no este es otro archivo y aquí si vas a ver que tienes bastantes carpetas para ver si es que hay en el programa que eliminaste miren aquí no hay no hay tampoco hay que algunos este es de axos tampoco hay tampoco fue ahí estás bien que salga ahí el nombre de los taxis como ven no hay ninguno que digan los taxis y seguimos al otro y así estamos viendo hasta encontrar pues te digo esta parte si es bien demorosa en cada una de esas carpetas de buscar cosa que se hace interminable y una vez que encuentres simplemente le das en eliminar y le borras estará listo y estará listo la eliminación completa del archivo y aquí me como les digo me puedo pasar horas buscando y no voy a encontrar la forma de eliminar ese archivo listo listo eso es las tres formas utilizando esta key que les va a tomar mucho tiempo pero les va a servir bastante porque van a poder eliminar por completo el el los archivos o los registros de este programa yo le voy a cerrar y ahorita voy a indicar es otra de las formas de eliminar registros que es la de sí mismo en ejecutar aplastamos windows hacer y aquí en vez de poner regedit vamos a poner porcentual porcentual y le damos enter tal como ven ahí el porcentaje la t la e la m la p y el porcentaje le damos a aceptar y listo aquí va a haber una carpeta llena de archivos como pueden ver esta carpeta es bueno eliminarla de vez en cuando porque tiene registros o datos que fueron eliminados y que aún los tienes tú en la compu y no se eliminó por completo y así mismo tiene los registros de las aplicaciones mira aquí tengo una de vuestras vieron aquí si hay entonces simplemente voy a eliminar todo no sólo la de luces pero en este caso cojo eliminar esta y se elimina pero podemos coger control e el control a control a y le damos suprimir y se va a eliminar algunas carpetas no se va a poder eliminar porque te van a pedir ciertas autorizaciones entonces yo le doy en omitir y espero que esté listo voy a hacer todo en omitir todas y estará terminado de eliminar todas las carpetas y archivos innecesarios que tenías instalado por cada programa en este caso yo tenía desinstalado el bluestacks y le eliminé de esa forma como ven así de sencillo se puede eliminar los archivos nos vamos a dar un tiempo listo 100% esto se queda porque ahorita está abierto un programa que estoy utilizando así que no se va a poder eliminar mientras nos decir el programa una vez hecho eso cerramos y estará listo eso es todo mis amigos espero que este vídeo les sirva recuerden que pueden compartir suscribirse al canal y nos vemos en otro vídeo del PC Android chau chau